qué placer recibirles en los lunes son de tres museos a través de la plataforma de mujer mx en facebook y youtube además en nuestra página oficial de tres museos regresamos a clases y seguramente usted lo está viviendo ya útiles escolares preparados este niños y niñas desayunados o con un lonche para la pues la hora del recreo pero qué importante es brindarles experiencias a esta población estudiantil relacionadas con la historia el museo de historia mexicana el museo del noreste y el museo del palacio tienen un programa que les va a beneficiar mucho a maestras y estudiantes porque pueden conocer la historia de méxico desde otra perspectiva no sólo con un texto o con una explicación en clase sino también con los objetos y el ambiente que generan los museos tenemos dos programas uno es nosotros vamos por ti es un programa que a mí en lo personal me parece sensacional cuando recibíamos escuelas muchas de las quejas constantes era de que no tenía la forma de tener un transporte escolar que podía traerlos al museo y esto se solucionó con este programa porque entraron empresas amigas a ayudarnos a hacer posible que las escuelas del área metropolitana que no poseían los recursos pero sí la intención de que sus niños y niñas conocieran la historia pues participan como patrocinadores en este programa así es que cada escuela tiene oportunidad de poder tener dos grupos que puedan venir al museo a conocer la historia de méxico recordemos que septiembre es el mes de la patria y en este mes mucho de lo que se ve en clase es está relacionado con la historia de méxico entonces los maestros que tengan la rapidez para llamar y mejorar su visita guiada seguramente podrán hacer esta en el mes de septiembre mes muy bueno para conocer la historia y por otro lado las visitas escolares que éstas se ofrecen a todas las escuelas públicas y privadas para que los niños y niñas tengan una experiencia relacionada con lo que están viendo en clase puede ser recorrer dos salas de diferentes museos puede ser un recorrido y este un taller o también tenemos el sistema que es vía a distancia esto funcionó muy bien durante la época de la pandemia y aún lo siguen pidiendo las escuelas este programa pues al igual que la inscripción al igual que la programación de la visita escolar lo puede hacer en nuestros teléfonos de servicios educativos 81 20 33 98 98 y la extensión 118 es el inicio de clases es un buen momento para planear un año escolar que traiga muchas satisfacciones tanto maestros como alumnos el próximo día 28 de agosto celebramos en méxico el día del adulto mayor a los abuelitos ya las abuelitas también los invitamos a venir al museo recuerden que son un público preferencial no pagan nunca así es que la mejor manera de aprender la historia siempre se los he comentado es esta reunión que se da entre abuelos padres y nietos recorriendo el museo cuando las generaciones se juntan y pueden ver la historia de acuerdo a sus tiempos y compartirla este ustedes saben que las personas adultas mayores no pagan en el museo y bueno vamos a los eventos el próximo viernes a las 19 horas en el museo del noreste vamos a tener memorias de nuevo león memorias de nuevo león es un programa que aborda la cultura popular y que a través de la voz de historiadores cronistas o personas que les interesa la historia nos comentan algún hecho sobresaliente en la ciudad y se va a hablar de la historia del box en nuevo león esta este trabajo pues es muy interesante porque el box recientemente volvió a asaltar al ojo público digámoslo de esta forma porque este joven de apellido verde pues triunfó en las olimpiadas pero aquí en monterrey cuando se iniciaron las primeras peleas o combates de box que pensaba la gente o quienes fueron los primeros boxeadores cuando fue la primera lucha que se significó en la ciudad y porque la gente estuvo un poco en desacuerdo en ver a este deporte que a primera vista en un deporte muy violento para las ideas de aquel entonces y por otro lado era un un evento no muy apto para los regiomontanos del principio del siglo 20 y tan así que el alcalde municipal ordenó su prohibición entonces dejaremos que el maestro garza guajardo nos cuente toda esta historia en memorias de nuevo león y el sábado el domingo que es pues el inicio de septiembre vamos a tener son de méxico bailando los estados más representativos de nuestra tradición y folklore no se lo pierda es en la explanada del museo de historia mexicana y usted puede ver la programación completa en nuestra página triple w 3 museos puntocom yo lo espero la próxima semana